Esta mañana queremos dar a conocer una nota de nuestro gobierno, el gobierno de todos, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, hermoso, valioso y válido nombre para nuestro gobierno. Somos la reconciliación, somos la paz como camino, somos el encuentro y somos sobre todo el compromiso de no repetición. Vamos a continuar luchando y erradicando con amor y fe el satanismo de quienes ofenden y reniegan de los supremos mandamientos y que aún hoy abonan con abyecta obsesión la continuidad del terrorismo. Condenamos todas las formas de terrorismo incluyendo el terrorismo virtual, propio de almas congeladas en prácticas que intentan destruir la vida buena y segura que los pueblos queremos. Nos llamamos a alejarnos del mal, a buscar el bien, a buscar la paz y seguirla, con sentimientos de profundo agradecimiento a Dios por habernos permitido cumplir a las familias y a nuestro pueblo a través de una histórica ley que promueve reconciliación y no repetición. Paz y bien, vamos a una semana de celebración de la vida milagrosa de tantos nicaragüenses que se entregaron hace 40 años generosamente a la causa de la libertad, la causa de la justicia y la causa del amor.